Una vez un morro asaltó a un señor en un municipio, no te voy a decir dónde, pero es donde están los más ricos. Casi de todo México. En ese municipio un vato fue y asaltó a un señor y el señor no le quiso dar el dinero. O no sé cómo estuvo. Él dice que no quiso dar, no sé cómo estuvo. Total, el vato lo mata. Mató al señor, el fulano que te estoy platicando. El vato va a la cárcel y a él le... Ahí te va. Espérate hasta el final, loco. A él le contratan unos abogados para que el vato se vaya a un centro de redactación social real, porque los penales son centros de redactación social, ¿me entiendes? Ok. Entonces, ampararon al muchacho para que se lo llevaran a un anexo y recibieron un tratamiento real para que él se curara, para que esa persona que mató a ese, se curara. Y yo estaba platicando. ¿Y ese morro qué? No, hombre, ese morro viene del penal. Pues aquí va a pasar su rehabilitación. Va, ya está. ¿Y quiénes son los que le ayudan? No, pues estos y estos. Ah, caray. Y llevaban barco, le llevaban ropa, le llevaba a todos. Y decía, este vato, pues es una... No, pues está bueno. No, pues no se puede juzgar. Ahí están dándole los psicólogos la ayuda. De todo, el vato sí estaba muy necesitado. Adivina quién estaba pagando el proceso. Adivina quién lo sacó del penal, güey. Los hijos del señor. Puta, a mí me tronó la cabeza, loco. Yo decía, ¿cómo? Yo me acercaba con el muchacho. Este vato mató a tu papá. Y yo le decía, ¿por qué lo ayudas? Obvio, más o menos entendía, pero quería escucharlo de él. Dice, carnal, si ese vato está ahí adentro, un día va a salir y va a ser lo mismo. Yo quiero que él se sane y que él ya no le haga el daño que le ocasionó a mi familia y le ocasionó a mi mamá y a nosotros. Yo quiero que él reciba una verdadera ayuda y un verdadero apoyo y que ya no vuelva a ser el mal puta con un polmómetro. Me tronó la cabeza y yo decía, aguanta. No manches. Y yo decía, ¿qué te digo, loco? La neta me quedé yo sin palabras. Y el vato está cumpliendo su condena apoyado por la familia. Ellos le tienen los abogados. Ellos le tienen todo. Chale. La neta. Qué duro. Sí, carnal. Qué duro. Y sí hace reflexionar de qué tan dispuesto estás a ayudar a las personas que algún día te hicieron daño para que no vuelvan a hacerlo. Tenía una pregunta que la tenía un poquito más adelante, pero creo que queda con esto de ayudar. No sé si alguna vez lo escuché por ahí, pero...